Viene a toda velocidad el Sony luchándola con potencia con el gran Tiago Soto que viene con todo Sonic tiene que defender la casa, aquí viene el Sonic, Gabriel Reyes defiende con uña y mugre su lugar espectacular Avanza Sonic, no te rindas, corre Sonic, Tiago viene a la lucha Va metiéndose por acá a toda velocidad con el Tiago Soto, que era el primero, cuidado el derrape por haber caído Va corriendo Sonic, Sonic la lucha, se mete por dentro, trae y Soto quiere el primero Vamos a ver, Sonic defiende, aquí viene Gabriel, se atoya, no Se atoya el neumático, se incrusta en el barro, señoras, señores, Sonic para Aprovecha Tiago Soto para pasar al siguiente escalón Y Sonic se queda en el penúltimo lugar, pero sale desde la zona de barro Yeah Vuelta de reconocimiento Vuelta de reconocimiento Galeri de Aucayacu Ashley de Tocache Emily Pardo La número 19 Joyce El ruso Número 2 Retira Solo mecánicos, por favor Señoras y señores Categoría mujeres Vuelta de licenses 7 Sacro desde ¿Realmente? 4 Vuelta de Agro 5 Pump ada Velta de medication Todo listo, flores finitere.